Buenas tardes, mi nombre es Pepe Suárez, soy profesor de prehistoria de la Universidad de Málaga y vengo a hablaros de un libro, un libro clásico que marcó mi vida, ¿no? Por eso creo que en esta ocasión merece la pena que le dediquemos unas palabras, ¿no? Como todo el mundo conoce la historia de la Iliada, la conquista de los griegos de la mítica ciudad de Troya creo que podemos reflexionar un poco sobre lo que este libro supone para la historia de la literatura para nuestra cultura, para nuestra civilización, ¿no? Es el punto de partida de la literatura grecorromana, ¿no? Y es que está lleno de elementos que nos resultan tremendamente familiares es una historia de amor, una historia épica una historia en la que Aquiles se ve rodeado continuamente de enfrentamientos, ¿no? de momentos épicos, ¿no? Y eso pues forma realmente parte de nuestra cultura, ¿no? Ahora que estamos confinados y que vemos series es fácil identificar estos elementos en alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna que posiblemente hemos visto muchos, ¿no? La misma Vikingos, ¿no? Ahí hay historias de genealogía, de personajes fácilmente reconocibles en este tipo de historias, ¿no? A mí concretamente me marcó, es un libro que posiblemente yo creo que acabé dedicándome a mi pasión, a la arqueología, leyendo o entrando de lleno en estas historias de personajes narrados por Homero, ¿no? Bueno, alguna cosa, por ejemplo, me ha resultado muy significativa estudiando alguna pieza de arqueología malagueña un molde de espadas aparecido en ronda pues hemos podido saber que ese tipo de arma en concreto perfectamente pudo haber sido semejante a las que se emplearon en el conflicto de Troya en torno a los siglos XIX antes de Cristo, ¿no? Y también creo que es importante que reflexionemos un poco sobre quién era Homero, ¿no? Homero era un rapsoda, un poeta se dice que ciego, ¿no? Básicamente transmitiría una obra que tampoco sabemos con garantía que fuera original suya o simplemente que reproducía una historia que posiblemente podía tener incluso siglos de antigüedad, ¿no? Parece que fue puesta, de hecho, por escrito entre los siglos VII y VI, posteriormente a su redacción pero por eso me quiero fijar quizá un poquito más en lo que es el papel del rapsoda, ¿no? Una persona que se sienta en torno a un grupo a una familia, a una comunidad y que transmite posiblemente en las noches después de haber almorzado o haber cenado juntos, ¿no? En ese momento un poco más íntimo de la familia, ¿no? Se comparte o se escucha a el poeta, ¿no? Y creo que precisamente podemos terminar con esta reflexión, ¿no? Estando como estamos estos días confinados quizá de las pocas cosas que nos puede aportar o de las pocas cosas positivas que puede tener esta triste situación es que precisamente nos puede acercar a la familia y nos puede permitir también compartir algunos de estos libros clásicos que seguro que forman parte de nuestra propia vida de nuestra cultura mediterránea y la comunidad más importantes